muy bien amigos de su canal y salvador en el campo estamos desde rancho la esmeralda en enamorosa a continuación van a ver algunos ejemplares que están en venta háblenos un poco don jovel de este ejemplar que vemos es el toro 207 del cero él es un indio brasil tiene 16 meses de edad este está a disposición amigos si usted está interesado en esta raza pues con gusto puede contactar a don jovel y le va a proveer mayor información verdad vamos a ver el siguiente ejemplar háblenos un poco sobre esto don jovel tenemos el toro 214 del cero ese es un raza sardo negro ya está trabajando tiene 23 meses de edad a ver este otro tenemos otro sardo negro 17 meses de edad háblenos un poco sobre este otro jovel el permítanme es un guir puro por transferencia de embrión el padre de él es jaguar de gaviado la madre es vaidoso cuéntanos un poco sobre este otro ejemplar don jovel el otro toro guir puro es el 26 26 del 9 acá tenemos el toro 17 del 9 es un hijo de jaguar de gaviado tiene 22 meses de edad tenemos otro guir puro tenemos otro guir puro tenemos otro guir puro este toro es por fertilización in vitro tiene 16 meses es un guir puro el padre de él es basado en una vaca sanzado este es el toro del 686 del 9 es un bucerat de 26 meses de edad ya está trabajando tenemos el toro 14 del 9 18 meses de edad el padre de él es jaguar de gaviado en una vaca sanzado acá don jovel vemos que tiene animales gusera sardo negro guir qué recomendación les haría usted a las diferentes corrales que quisieran llevar estos animales bueno ahí cristian es cuestión de gustos verdad como hay personas que les gusta de una raza otros de otra las cuatro razas de los animales acá que tenemos disponibles que son guir sanzado negro y este indobrasil con cualquiera de estas razas puede hacer un buen una buena combinación con ganado lechero verdad este le está aportando resistencia este mejor desarrollo a las crías entonces ahí es cuestión de cada quien verdad porque raza se puede ahí decidir usted ya trabajado con la raza gusera pique tal le ha salido fíjese que no como es una raza un poco algo es de nueva de estar por acá este pero he visto así en vídeo salen muy bonitas las crías vaya he visto gustar con jersey salen muy bien lindas pues animales ya un tamaño más grande de lo que es el jersey y buena productora de leche bien también el sardo negro qué tal ya lo ha sentido usted o ha conocido también es una buena opción pues porque vaya el sardo negro es una raza este seguina con bastante resistencia para lo que es un gran tipo de el clima para los terrenos que sean terrenos que no sean en partes planas verdad terrenos quebrados esa raza se adapta a ese ambiente pues entonces este puede ser una buena opción verdad porque va a sacar animales de tamaños grandes usted sardo negro cuánto tiene disponible machos por ahorita sólo tenemos dos machos disponibles los que presentamos anteriormente ahí guir cuántos tiene disponible toretes en guir hay bastantes acá pues usted ve sólo hemos amarrado unos cuantos ahí pero tenemos bastantes opciones ahí para los clientes en guir muy bien incluso tiene hembra disponible si tenemos hembra guir este hay por inseminación por fertilización in vitro ahí pues depende de lo que el cliente quiera verdad pero si tenemos diferentes opciones ahí pues muy bien así que le hacemos la invitación amigos para que puedan contactar con don jovel y por ahí pues llegar a un acuerdo les comentamos que los animales que están viendo tienen registro incluso cuando no lo tienen usted bien sincero en decir lo que es lo bueno que hay que aclararles una cosa y respecto al registro yo les digo a los clientes que no compren registro que compren animales buenos porque el registro no le garantiza al cliente pues que está comprando calidad verdad hay que ver bien las características del animal que compra primero muy bien no no sólo irse nada más que porque tiene registro es bueno eso no 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 es ahí no está ahí el detalle pues en que sí porque tiene registro va a ser bueno no por ejemplo ese toro que está al frente qué es lo que hay que echarle de ver si no tuviese registro es que vaya ahí lo que hay que ver si depende lo que el cliente quiera verdad si quiere pues leche tiene que ver que el animal tenga características lecheras y todo es ver un animal profundo este costillas abiertas es de buen prepucio ancho dame algunas características de este ejemplar don jovel bueno ese vaya es un hijo de jaguar de gaviao en una vaca vaidoso un animal que tiene bastantes características de leche pues este por lo que es uno de los mejores toros que han producido más hembras con buena producción de leche es una buena opción el color rojo rojo bien encendido pues este a muchas personas le llaman las cosas de qué edad se lo pueden ya soltar a las vacas para que falten algunas y es que como la edad para saltar no tienen una edad definida ahí es de ir viendo pues uno va viendo ahí es de cómo cómo actúa él con las vacas y todo es seguro pues puede ser de que trabaje de 20 meses de 22 meses de 24 incluso algunos llegan hasta 30 meses son más lentos pues tienen razón no siempre es igual cuál es el número para contactar con usted por si algún amigo lo quiere llamar por ahí el 60 22 24 98 muy bien tiene whatsapp disponible tenemos whatsapp ahí pueden llamar por whatsapp o llamadas normales ahí nos vamos a atender muy bien así que amigos de su canal de salvador en el campo ha sido un gusto venir por acá a rancho la esmeralda si usted desea más información pues puede contactar con nosotros y será un gusto pues informarles a todos ustedes